¿Qué es la protección social y planificación nacional? La protección social cuenta con tres componentes, un componente no contributivo relacionado principalmente a los programas de transferencias monetarias, como el bono de desarrollo humano, las pensiones asistenciales a los mayores, etc. Un componente contributivo referido a la afiliación y cobertura de la seguridad social, asegurando la salud individual y familiar y cobertura de riesgos de trabajo, palidez, vejez y muerte. Y un componente universal que está consignado desde la Constitución en sus artículos 345 y 362, que identifica básicamente que los servicios estatales de salud y educación serán universales y gratuitos. El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad está definido en la misma Constitución en su artículo 340 como un conjunto articulado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. Los ejes de este Sistema Nacional de Inclusión, consignados de la misma Constitución, son la educación, la educación superior, la salud, la seguridad social, la cultura, la ciencia, la tecnología, innovación y estableces ancestrales. Esto se articula por una parte en el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 que como todos conocemos desde el instrumento nacional que contiene objetivos, políticas y metas que se han diseñado para incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Nuestro plan cuenta con nueve objetivos nacionales que contribuyen a reducir las desigualdades y a cerrar brechas sociales. Los objetivos del plan que tiene una vinculación directa con la protección social son cuatro, desde el objetivo 1, el objetivo 2, el objetivo 5 y el objetivo 6 que hacen relación a la garantía de una vida dicha con iguales oportunidades, afirmar o reafirmar la interculturalidad y la nacionalidad, impulsar la productividad y la competitividad, desarrollar las capacidades productivas en el entorno. Este Plan Nacional de Desarrollo está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 mediante el Ejército Ejecutivo número 371, recordarles que el señor Presidente de la República ratificó el compromiso de Ecuador de alocar la Agenda 2030 con política pública, lo cual por una parte nos alinea a los intereses postulados que se están manejando a nivel mundial y por otra parte también garantiza que se vayan cumpliendo como estas que son necesidades sociales en el país. Por esta razón los objetivos y metas nacionales, así como todas las intervenciones públicas que están orientadas a satisfacer las demandas de la población, tienen consistencia con esta Agenda Global. La protección social se alinea además con 11 objetivos de desarrollo sostenible que están en el lado derecho de la lámina. Estos dos objetivos, igual que en relación a correr fin a la pobreza, con el fin al hambre, garantizar una vida sana, promover el bienestar de las personas de todas las edades, garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, lograr igualdad entre género, lograr a todas las mujeres y a las niñas, garantizar la disponibilidad de agua, garantizar el acceso a la energía asequible, segura, sostenible y moderna, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo de ser preparados. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva, reducir la desigualdad entre los países, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Una lámina muy rápida, simplemente para hablar sobre la situación de la pobreza en el país. Indicarles que el Ecuador ha realizado grandes esfuerzos para erradicar la pobreza extrema por ingresos y reducir la pobreza multidimensional a través de acciones enfocadas en la población más vulnerable, como dice lo que corresponde, creando oportunidades y cerrando fechas de exceso a servicios sociales. La pobreza con ingresos se centra en conocer si los individuos poseen el ingreso para satisfacer sus necesidades básicas. Un hogar está en pobreza extrema, así está definida la metodología, cuando el ingreso per cápita del hogar es inferior a la línea de pobreza extrema mensual. Entre los dos últimos años, 2016 y 2017, los avances en la reducción de la pobreza extrema son positivos en Ecuador. Se ha pasado de un 8.4% a un 7.9%, es decir, medio punto porcentual de reducción. La proyección que se hace desde el Gobierno Nacional es reducir este porcentaje de pobreza extrema, medida por ingreso, al 3.5% para el año 2021. Una proyección y un propósito muy desafiante, pero que el Gobierno considera que es posible de lograr. De otra parte, la pobreza multidimensional, lo que refleja son las privaciones simultáneas en varias aristas del bienestar de la población con base en un enfoque de derechos. De este modo, su utilidad radica la identificación de las respuestas de la política pública para combatir las causas que originan esta pobreza multidimensional. Entonces, de alguna manera, lo que nos presenta es un panorama más ajustado que lo que podemos considerar como carencias. Evalúa el bienestar en dos indicadores agrupados en cuatro dimensiones, educación, trabajo, seguridad social, salud, agua y alimentación, hábitat, vivienda y ambiente sano. En los mismos dos años de comparación, entre 2016 y 2017, esta tasa de pobreza multidimensional en el país se redujo de 35.1% a 34.6% y para el 2021 esperamos llegar a un 27.4%, otra vez un desafío importante para el país. A continuación, quiero compartir con ustedes algunos elementos respecto al registro social que, como ya vamos a comentar, es uno de los instrumentos que en este caso está administrado actualmente por Semplares y que nos ayuda a lograr de mejor manera estos propósitos que se están planteando. Primero, comprender para qué un registro, para qué una protección social. Para qué se hace una protección social para lograr un mejor manejo del riesgo social a través de la consolidación de un piso de protección social. Esto se hace a través de transferencias monetarias o de especie, servicios específicos como la vivienda y otros. Y esto se hace para la población en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad. permite seleccionar a los beneficiarios de los diferentes programas sociales de la base de registro social que están categorizados por la misma métrica y viabiliza que la población más pobre reciba un paquete integral de servicios porque genera procesos de inclusión económica y social y a su vez permite consolidar el piso no contributivo de protección social. ¿Qué es el registro social? Es un registro socioeconómico de los hogares ecuatorianos y de sus miembros que se levanta mediante encuesta. Es una herramienta técnica que permite a los programas sociales identificar su población objetivo a escala nacional es decir, es una herramienta de focalización que además tiene un carácter de confidencialidad que según indica en el acuerdo ministerial 50 el mes de agosto de 2018 establece una norma técnica con la cual se actualiza según si se transfiere la información del registro social y en la que se determina la confidencialidad de esta información que debe ser utilizada únicamente para los fines para los cuales se utilizó su acceso. Hay tres tipos de actores principales en el registro social. El primer actor es Simplávez por su rol de administrador y coordinador del registro social que es el vértice de interior derecho de la dinámica que ustedes ven al frente el triángulo que ven al frente. Están los operadores que son las instituciones encargadas de levantar información como es el INEC, el MIES, la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida y están los usuarios que son las instituciones que definen, aprueban e implementan umbrales y criterios de elegibilidad y priorización de beneficiarios en base a los objetivos de cada programa. Ahí tenemos otra vez al MIES, la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, el MIDUBI entre otras organizaciones. El registro social en Ecuador no es algo nuevo, más bien tiene ya una historia y una historia importante que quisiera yo resumir en unos pocos minutos. Entre los años 2001 y 2007 el que se encontraba en vigencia era el llamado CELVENC, el Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de Programas Sociales. Este sistema era lo que buscaba la identificación y selección de beneficiarios de programas sociales, en donde el levantamiento de información lo realizaron en ese momento las universidades con un total de 2.1 millones de hogares levantados. A partir del año 2008 nace el registro social a cargo del MCDS, del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, y entre 2008 y 2013 la información fue levantada por INEC y por el MCDS para un total de 2.7 millones de hogares. A partir del 2013 y hasta el 2017 la actualización de la base del registro social es realizada, o fue realizada por el MCDS, cuya métrica se encuentra vigente hasta la actualidad y su base contiene información de 2.1 millones de hogares. En el 2017 se transfiere esta Administración y Coordinación del Registro Social hacia Semplares, en donde se genera el proyecto emblemático de actualización, cuyo levantamiento se coordina con el apoyo del INEC, de la Secretaría Técnica Cuánto de la Vida y del MIRS. El proyecto estima actualizar aproximadamente 2 millones de hogares y a la fecha cuenta con información actualizada de más de 250.000 hogares en el territorio nacional. Algunos elementos de un sistema único de información de beneficiarios. El registro único de beneficiarios es generar una base de datos que contiene de manera estructurada y sistematizada información sobre los beneficiarios actuales y potenciales de programas sociales. Eso en Ecuador es lo que llamamos el registro social. Otro componente de este sistema es el índice de focalización de beneficiarios y criterios de selección de beneficiarios, que se define a través de un procesamiento estadístico y se lo considera la columna vertebral del sistema. Permite establecer un orden de relación para obtener la demanda actual y potencial. Y son los ministerios y entidades a cargo de programas sociales los que tienen la responsabilidad de definir, aprobar e implementación de los umbrales y criterios de elegibilidad de sus posibles beneficiarios en programas y proyectos sociales que adquirir. El sistema de integración de bases de datos, que es el otro elemento importante, es un sistema tecnológico de intercambio e integración de información y bases de datos de diversos programas sociales que actualmente opera a través de la dirección del RIPs o Registro Interconectado de Programas Sociales en la Subsecretaría de Información de Semanas. El otro elemento importante es el sistema de monitoreo y evaluación de programas sociales, así es como funciona con los lugares del mundo, y que lo que busca es definir un sistema de indicadores que se calcula a partir de la información generada y que es un tema en el cual tenemos uno de los desafíos desde adelante como país, mejorando este sistema, construyendo y logrando un sistema de monitoreo y evaluación de estos programas. ¿Algunas políticas públicas de protección social? Por una parte tenemos los programas o las intervenciones emblemáticas que buscan abrir el piso de protección social. Aquí tenemos la intervención menos pobreza, más desarrollo, que consiste en una transferencia monetaria que apunta a mejorar los niveles de ingresos de la población, con el fin de evadicar el sistema pobreza por ingresos y romper con la dinámica intergeneracional de pobreza. Tenemos la intervención Mis Mejores Años, que busca precautelar el bienestar de los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad a través de la participación social, protección social, atención y cuidado, prestación oportuna de servicios, atención médica, servicios gerontológicos, pensión asistencial, actividades educativas y recreativas y la jubilación universal. La intervención llamada Misión Las Manuelas, que provee ahí la técnica, pensiones asistenciales y viviendas, así como servicios de salud, inclusión laboral, educativa y comunitaria para las personas con discapacidad. El programa Las Joaquinas, que busca generar condiciones necesarias para los cuidadores de las personas con discapacidad severa o enfermedades catastróficas, mediante la entrega de capital semilla para emprendimientos productivos, la afiliación a la seguridad social de las madres cuidadoras y el incremento del bono Joaquín que llegó para que puedan no solo atenderlos, sino también suscretar su hogar y tener una vida libre. Tenemos también muchas intervenciones, las intervenciones que buscan una articulación de protección social a través de la Misión Pernura, la Campaña a Todos, la ABC, la oferta educativa, la educación superior, Casa para Todos, Regres de Ser País, Misión Agua y Saneamiento para Todos, además de soluciones estructurales como Impulso Joven, Minga Nacional Agropecuaria, Estrategia Nacional por el Empleo, Banco del Pueblo, todo cubierto por estrategias transversales como son el Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas 2017-2021 y el Plan Mujer. Para ir completando, compartirles algunas acciones orientadas hacia la inversión y el emprendimiento, que en 2017 se entregaron más de 100.000 créditos de desarrollo humano. Las operaciones activas en el segmento de venta de interés social o público afectó de 12.6% a 15.8% a través de mecanismos como la Agenda de Reactivación Económica, Ley de Comunicación Productivo, Uniprolab, Asesoramiento Técnico de Estándares de Calidad de Identidad Corporativa y Encadenamientos de Empredimientos y Desarrollo de Mis Pymes y el Aprovechamiento de las Alianzas Público-Privadas. Y en acciones orientadas hacia el fomento de la producción, tenemos que el Índice de Productividad Agrícola se incrementó de 94.9 puntos en 2016 a 110.6 puntos en el 2017. En el año anterior, en el 2017, la superficie agrícola con cobertura de seguro agrícola asciende a 186.920 hectáreas. El subsidio al seguro agrícola representó 5,99 millones en el año 2017. Y en cuanto al fomento del emprendimiento, la inversión y la producción, se ha realizado a través de la colocación de recursos a la banca pública y privada, la minda agropecuaria, legalización de tierras, sistemas de riesgo y dotación de seguros al sector agrícola, asistencia técnica y entrega de asumos agrícolas, fomento de encadenamientos productivos agroindustriales, ferias de negocios en el territorio nacional, entre otras iniciativas. Finalmente, dejar planteados algunos desafíos que consideramos que deben ser considerados a nivel nacional. Por una parte, la articulación necesaria entre distintos actores, el gobierno central, gobiernos locales, sector privado y sociedad civil. Una identificación óptima de beneficiarios para una entrega eficiente de beneficios por parte del Estado. Una complementariedad entre información cuantitativa y cualitativa que nos permita comprender mejor las causas del empobrecimiento en el país, la generación de capacidades y oportunidades para la movilización social ascendente y el fomento del emprendimiento, la inversión y la producción para la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida. Muchas gracias. 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 Gracias.